A ver a ver a ver qué ha pasado aquí que 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 me he perdido NANDA ARRE WA GEKOUCHU NI NECOCASHITELU MIE SAN NI DECUASHITESHIMATTA NIAO NIAO MAIS SUGITE TUI SHASHIN NI OSZAMETAQ NATESHIMATTA ZO DAME DAZO SOYUNOA SUPERA ESE MUNDANO DESEO Iったi nani ho shite Oh, neco chan ga ir no ka Ia, vinil bukro da na, are Necesitas ayuda profesional La tiene, pero no funciona Omae, zenzen nokonai NIAO NIAO Donde he visto eso antes Aqui esta GYOU Un recuerdo muy hermoso, gracias Omae, nanka kasa kasa shiteru ne NADETARA TAME KIZUITESHIMAU DEMPIRESHIMAU A-coっち ne mo nekko chan Ale? Eh? Komura Con? Hajajajajajajach Zuh Ahajajajajajajajaj Ima cokine neko chan ina katta? A-gah GYOU Fie tremendo verdad Lo que hace un hombre enamorado Si, que romantico Hea, mucho tiempo mas tardi Hmmmm... ¿Dónde es? Es el caballo en el caballo, ¿no? Ah... Sí... Voy a buscar. ¡Oh! ¡Oh! Ah, Naomi hermano. Consigue la tuya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale es Azuma-kun! ¡Nanca mechá motel Ikemen no Azuma-kun! ¡Ay, ay, ay! Se me cayó mi heterosexualidad, güey. ¡Ah! ¡Oh! ¡Core! ¡Oh! Frank, ¿qué te pasa? ¿Vas a dejar que te la bajen? Sí, ¿y qué? ¡Itsmo arigato, ne! ¡Comura-kun! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Mamme! Sí, sí, güey se quedó en la friendzone, güey. Ya, ahora Azuma, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nani! ¿Nan de Comura-kun te omota, no? ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¡Vale! ¿Qué? Soy todo un galán. ¡Oh! 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 ¿No es tierno, jefe? ¡Si lo es, Lu! ¡Esos dos marineros encontraron el amor! Al día siguiente... Mie-san... ¿Qué tal es la mía? ¿Qué tal es la mía? M-Mie-san, buenas tardes. ¡Oh! ¡Car, veo el cielo! ¡Ah! ¿Y cómo se ve? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ya, pues no! ¡No! ¡Oh! ¡Bienvenido, Comura-kun! ¡Oh! 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 ¡Ey... ¡Ey chá! C 해지ación ará Calura-kun ¡oh! packed thusSpeys ¡ken! Cuando quien acaba conmigo, ¡esorita todos, ¡escor Nada! desde sus logically est Tanto eso nada, solo es un saludo de un saludo. Hay otros, pero... Bueno, bueno. Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Por qué no? Ok, quizás tengas un punto ¿Y ahora qué va a hacer? Mi, Mie-san ちょっとこっち来て Wow, wow Sepárense, parece que se van a dar un beso ¿Pero qué hiciste? Es el día más feliz de mi vida, cabrón ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¡Mira lo que hiciste, Barry! Esto es demasiado para mí, esto Esto es demasiado para mí, no, no, no ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¡Reacciona, reacciona ya! ¡Gracias, Homero! No sé qué me... ¡No! 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 ¿Qué diablos trata este episodio, perdón? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pero como adulto responsable debo decirte cállate, niña Eso no es correcto Eso no es correcto ¿Eh? Tengo un mal presentimiento Y de repente pasa lo que tenía que pasar Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que... No lo entiendo ¿Miee-chan, ¿no? ¿Miee-chan, ¿no? ¡No! 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 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Gokai toshireazuma-kun Omoyagari toshire Jeje Do... ¿Dó nanda, arewa?! Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo Mas tarde... 6qso ¿ approximately? ¿ Si voy a jugar congokai watoesperu inda? ¿Si voy a jugar congokai, ¿no? ¿Esas preguntas no me dejan dormir en la noche? Mie-san que a Azuma-kun osuqui de mo Ocasico a nai yo na Somo-somo Nande orega hissi ni natel taro Esa detective Es la pregunta correcta Hmmmm Oooooooohhh ¿Daijoubu? ¿Naitel? ¡Daijoubu! ¡Naitelai! ¡Daijoubu! Sokka... Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto Mie-san wa, sa Azuma-kun no koto Do o no tere no? Komura-kun made... Nande minna Azuma-kun no koto kiite kuru no? Azuma-kun no koto ha ftuu ni suki da yo No! No! No 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 no, esto no es cierto Es mentira, es mentira Mentira global, es una mentira Komura-kun no koto suki na no? Te kikareru nara mada wakarun da kedo ne Muy bien Y eso que significa, exactamente Date, vatashi sugoku Komura-kun ni natsuychateru si Jisai suki da shi Komura-kun no koto Jisai suki da shi Komura-kun no koto Jisai suki da shi Komura-kun no koto Ayy, que romantica Mie-san Kore, hengi Oye, tranquilo viejo Amigo, te sorprenderás Amigo, te sorprenderás ¿Y ahora que? Bruce se quedo helado Está privado Tal vez no haya audio, revísalo Oh? Que... Te gami todokete kurete arigato Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo Solo? Y virgen Y feo Música 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 Música